Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, la explosión de un artefacto dejó dos muertos en Medellín. El hecho se produjo en el interior de una casa. ¿Qué fue lo que pasó? Andrés Noreña con la información. Viviana, televidentes, pues esto ocurrió en un sector conocido como La Lágrima, aquí en el corregimiento de Altavista. Ocurrió en las horas de la mañana. Las autoridades están investigando si adrede o de manera accidental fue activada una granada en el interior de una vivienda allí en este sector del occidente de Medellín. Dos personas murieron, como usted bien lo dijo, y otras dos salieron ilesas. Conversamos con algunos de los habitantes de este sector y esto nos contaron de lo sucedido. Pues a las cinco y media de la mañana se sintió un empato, un empato y cuatro tiros. ¿Y qué más pasó? Y yo me asomé por la ventana. No salía afuera, sino que me asomé por la ventana. Cuando me asomé por la ventana ya estaba el ejército ahí en la esquina y allí salí. ¿Y qué había pasado? Había pasado, había ya esa bomba, una bomba que pusieron dos muertos. Todavía se investiga entonces lo sucedido, lo que se han dicho las autoridades. En este caso la policía metropolitana es que todas las personas que estaban en el interior de la vivienda, las dos personas fallecidas y las dos personas que salieron ilesas, tenían antecedentes por robo, extorsión y también por porte ilegal. Me despido desde el corregimiento de Altavista. La dejo usted, Viviana, con más información en nuestro centro regional de noticias.